5 de la mañana me pongo a hervir Estoy sudando amare a punto de morir Esta última raya no me hará dormir Como esa vieja cabra a punto de parir Yo también soy en sonio, dos vueltas todas las noches Tengo el cerebro como un circuito de coche El celular sonaba, le metí un remache Mis ojos como las plumas de un apache Cuando era pequeño no podía entender Por qué en la escuela se tenía que aprender Creo que fue ella que me hizo encender Y de ese tiempo ya no la quiero ni ver El fuego lo tengo adentro Me tienes loco y ya sé que sé dónde voy El fuego lo tengo adentro Me tienes loco y ya sé que soy lo que soy El fuego es el beso de mi madre El beso de mi padre trabajando bajo el sol El fuego es la sonrisa de mi hija Con su pelo rizado que me llena de calor Me falta soledad y un poquito de amistad La de un hermano que nunca se irá ¿Quién eres tú para decirme lo que va? Te dicta la verdad esa perra sociedad El fuego dibujando con calor Movimiento de un baile que nunca pierde el sabor El fuego ilumina esta vida De una callejera que te dan ganas de amor El fuego lo tengo adentro Me tienes loco y ya sé que sé dónde voy El fuego lo tengo adentro Me tienes loco y ya sé que soy lo que soy El fuego lo tengo adentro Me tienes loco y ya sé que sé dónde voy El fuego lo tengo adentro Me tienes loco y ya sé que sé dónde voy Lo que busco no es vivir en un palacio Tocándome en las bolas mientras bailan los payasos Todos los días yo hago mi trabajo Despertando cada día tu sonrisa es un regalo Ten cuidado Manolita que la vida es maldita Que sobran los idiotas no te quiero ver malita Siempre habrá un mamón bailando en la pista Te lo enseñaré para que sea la maldista Me desperto cada día para verla ser mujer De su piel tan fina que dejo de oler Y vida y coraje le quiero ofrecer Camino por la vida hasta amanecer El fuego lo tengo adentro Me tienes loco y hace que se donde voy El fuego lo tengo adentro Me tienes loco y hace que soy lo que soy El fuego lo tengo adentro Me tienes loco y hace que se donde voy El fuego lo tengo adentro Me tienes loco y hace que se donde voy El fuego lo tengo adentro Me tienes loco y hace que se donde voy El fuego lo tengo adentro Me tienes loco y hace que se donde voy El fuego lo tengo adentro Súbele, 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 súbele El fuego El fuego de la marina El fuego El fuego El fuego El fuego El fuego El fuego El fuego